¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal de MasterCube3 Y a día de hoy os enseñaré cómo instalar cualquier versión externa que no se pueda instalar en el Minecraft Pues al Minecraft Yo en mi caso usaré una versión hackeada de la 1.11.2 Aquí la tenéis La descargaré de nithhacks.me Como podéis ver, este es el enlace. Aquí tenéis un poco lo que tiene Y aquí tenéis un poco más avanzado lo que os explica en inglés Lo que hace cada cosa Yo he estado un rato mirando. La verdad es que esta versión es muy buena Os la dejaré por la descripción Y bueno, vamos a pasar al tutorial En este caso me descargaré esta versión Le damos a abrir. Bueno, la abrimos Esperemos ahí que se descargue Y de ahí mientras vamos a irnos a Abrimos con Windows más R Abrimos esta ventanita de ejecutar Y nos vamos a AppData Por cierto, AppData Lo dejaré también por la descripción Aceptamos Entramos a Minecraft Vale, esto es importante Tenemos que tener mínimo una versión de Minecraft instalada Si no tenemos una versión de Minecraft instalada No nos saldrá todo esto Nos saldrá, creo que son solo estas dos Vale, así que una vez que tenemos una instalada Una mínima Entramos en lo que es Versions Como yo por ejemplo tengo la última versión Cogemos el archivo Esto es importante no fallar Tenemos que crear una carpeta Con exactamente el mismo nombre que este archivo de aquí O bueno, este mismo Los dos son iguales, de hecho Tienen que ser iguales Si no son iguales, pues también tenéis que cambiar el nombre El caso es Aristois Si no me equivoco Aristois Vale, pues una vez creada Vamos a meternos dentro Cogemos estos dos ficheros Y los movemos También tiene un instalador Pero yo lo voy a hacer a mano Para enseñaros como es Una vez que hacemos esto Ya debería estar instalado Como podéis comprobar Incluso en la versión En la versión que os habéis descargado Tiene exactamente lo mismo Lo que es el nombre de la versión .hari.json .hari.json Y vamos a probar Abrir el Minecraft Lo tenía aquí arriba Me da Minecraft Ahí está Vamos a cerrar esto Vale, una vez que estéis aquí Tenéis que irnos al pared de perfiles Añadís un perfil nuevo Voy a poner aquí Aristois Creo que se llamaba O Aristois Aristois Aquí os saldrá la versión Podéis elegir Y tenéis que buscar la versión Que habéis añadido En mi caso es Aristois Y esto lo dejáis sin cambiar No hace falta Le damos a guardar Vamos a Creo que es noticias Sí Le damos a click Que salen nuestros perfiles Y le damos click a Aristois Vamos a jugar Yo en este caso estoy usando La versión de Minecraft Premium Pero supongo que En la versión En la versión de Pues descargada Crackeada También será exactamente igual Bueno Ya podemos ver que aquí Ya está saliendo Que está cargando Así que vamos a ver Que funciona correctamente Me meten en un mundo A probarlo Y a ver si carga ¿No? Bueno Bueno Pues nada Meto un corte así ninja Vale Ya ha cargado Y me estoy guiando sordo Vale Como podemos comprobar Ha cargado perfectamente Tenemos aquí Lo que es el menú Lo que es todo Vamos a ir para atrás Y vamos a entrar En un single player Para enseñaros un poco El hack Así en plan Que funciona y tal Voy a crear aquí Test Survival Todo normal Y vamos a ello Bueno No sé ni qué Ni qué tipo de De gráficos Tendré puesto Porque Acabo de descargarme El Minecraft Para hacer el vídeo Y vamos a ver El de cero me refiero La descarga de cero Y a ver Que pasa Vale Por favor Vaya sensibilidad Madre mía Vamos a cambiar un poco La sensibilidad Aquí no es Vale Como podemos comprobar A la izquierda Perdón Está el hack Ya cargado A la derecha Tenemos los FPS Que eso creo que también Es del hack No creo que sea Arriba a la derecha No sé si se verá Yo no lo veo Por el programa de grabar Me lo está tapando Pero ahí tenemos algo Y creo que Con las flechas de movimiento Vamos a este hack Que voy a hacer un poco Una review así En plan por encima Para que veáis que funciona No sé cómo va la verdad Así que voy a explorarla Con vosotros Empezamos El flight Mítico flight Para volar y tal Mítico Funciona perfectamente Hostia Vamos a desactivarlo El speed Vamos a ver si funciona Vale Pues parece que sí funciona El bunny hop Supongo que sí Es hacer bunny hop Que bueno Eso se puede hacer normal Si no me equivoco Bueno A lo mejor Ahí Un poco difícil Que creo que bunny hop No, no cambia nada Bunny hop es como Hacer el espacio normal Así que bueno Se puede hacer perfectamente normal No fall Es daño de caída Y voy a probarlo con el flight Si hago así No me mato Y si hago así Me mato Anti-slowness Supongo que será para evitar Cuando no se envenenan Bueno, envenenan Nos tienen una poción de slowness Pues esto supongo que lo bloqueará Save wall Creo que es para que no te caigas Puedes andar perfectamente Puedes correr incluso Creo No, correr no puedes Creía que sí Pues bueno Simplemente vais andando normal Y no os caéis Entonces la persona pues Está un poquito bugueada El de Jesús Es para caminar sobre el agua Si no me equivoco, sí Es para caminar sobre el agua Funciona también perfectamente Si lo quito me caigo Anti-slipper No sé lo para qué es La verdad Hoy tengo el auto El auto ya puesta Bueno No estoy muy seguro Para qué es esto No sé si es alguna porción nueva No sé No lo sé La verdad Anti-knockback Es para cuando nos peguen Pues no movernos Hacer el saltito ese para atrás O para adelante Depende de hacia donde nos peguen El spider es para escalar paredes Por cierto Me estoy quedando sordo Pero de una manera increíble Así que lo siento mucho Si se ha escuchado muy fuerte Pero bueno Aquí tenéis un poco de spider Que es trepar por las paredes Y tal El free camp Que es dejamos nuestro personaje así quieto Y podemos explorar lo que es el mundo Un poquito Aunque cuando lleguemos al máximo de chunks No podremos avanzar más Porque nuestro personaje real está allí Entonces por ejemplo Un servidor pues Va a estar allí Por cierto ya Comenta el poquito esto Y pues estamos de vuelta chicos Siento aquí un poco el corte ese Pero vamos a seguir Perdón Estábamos por movimiento Movement Y ahora vamos con blink Blink Si no me equivoco Es como Como el free camp Más o menos Pero Lo que hacemos con el free camp Es volar entre comillas Y el blink Es como dejamos el personaje Como lagueado ahí Y cuando queramos volvemos Y es como que tenemos lag No simplemente pues Podemos hacer así Podemos ir poniéndolo Y es como si tuviéramos lag Nos estamos moviendo con lag Se podría usar más o menos Fast ladder Supongo que será Para subir escaleras rápido No lo puedo comprobar Porque no tengo ninguna escalera Todo fuera Extra elitra Supongo que será Para cuando tengamos una elitra Tampoco lo sé yo Os digo El fase No sé para qué es Ah creo que es para traspasar Me queda bugueado Para traspasar Si no me equivoco Sé Aunque es un poco raro La verdad No sé cómo funciona exactamente Ahora puedo caer Water jump Supongo que será Para saltar automáticamente Al agua Dejadme comprobarlo Tenemos aquí un reo Aquí al lado Wow Vale pues parece que sí Oye Hostia Esto está muy guapo ¿no? Digo yo Esto es como un bunny hop En el agua Scaffold walk No sé lo que es Ah Vale Creo que lo he entendido Si tenemos por ejemplo Muchas piezas Voy a coger tres Tampoco voy a rayar mucho aquí Cuando saltemos Vamos a ir colocando Entonces si hacemos así Pues hostia Las coloca un poco rápido No digo yo Si puedo salir Supongo que es eso Simplemente Anti afk Supongo que hace Cosas random Para evitar a la afk Bunny jump No sé para qué Ah vale Y más abajo de esto No sé si hay mucho Pero bueno Voy a activar esto No sé lo que es Es el sprint Creo que es Sí que siempre estamos sprintando Esto que es Inventory walk Que podemos andar Mientras abrimos Sí Podemos andar Mientras abrimos el inventario Simplemente Ah vale Sí Podemos andar Para cualquier dirección Supongo que Sí El shift Para correr El control No sé si Algunos lo tenéis cambiado Vale Sí Os podéis mover De todas las maneras Saltando Lo que queráis Pero no podéis mover la cámara Lo único que no podéis hacer Bueno Viene bastante bien Tampoco viene tan mal Siempre Esto es que siempre Estamos agachados O sea Ya ahora mismo No estoy pulsando nada De hecho Acabo de intentar Soltarlo Y no puedo ¿Qué más tenemos? El step El step Creo que es Bueno es paso Pero no sé Lo que significa No sé Para qué sirve Ni nada La verdad Pero bueno Vamos al siguiente Jetpack Jetpack Bueno Vale Joder Pues funciona Bastante bien A ver si Vaya no Tenemos daño por caída Así que si juntamos El jetpack Con A ver si hay que poner el agua Ahí está Hostia Bueno Si juntamos el jetpack Con el no fall Pues nos viene bastante bien ¿Qué más tenemos? Bot fly Supongo que será Cuando tengamos un bote Podamos volar Siguiente El glide Glide es que Caemos Caemos Pocamente En plan Muy despacito Como si estuviéramos Bueno Una tradaña Voy a decir Pero no No una tradaña Sino que Bueno Caemos poco a poco Pero el daño Nos lo comemos Como si fuera una altura grande Flight Bueno Ya hemos vuelto Es flight El mítico Vamos a Mundo Fast Verac Supongo que será Romper rápido Que bueno Parece que está un poido Buggeado Quizás no funcione Vale Hay que esperar un poco A que el maker Detente que hemos roto el bloque Parece Sí Tiene toda la pinta Fast Play Supongo que será Que damos clic derecho Dejamos pulsar Y funciona Timer No sé lo que es Supongo que nos ha aumentado La velocidad Sí Pero lo mismo Tardamos un poco En romper el bloque El nuker Si no me equivoco Es que rompemos en aura Si no me equivoco No sé cómo va El nuker aquí Pero lo que yo tengo entendido Es romper en aura Vamos a render Esto que es Esto que Perdón Esto es Bueno ya podéis verlo Es simplemente Seguir el rastro De la gente Por así decirlo En plan Seguir una línea Rainbow enchant Creo que es Que los encantamientos Que tengamos en armadura Sean en plan Colores aleatorios Para hacer un poco más Bueno Mejor visibles El X-Ray Es para detectar los bloques Podemos configurarlo Ya después os lo enseño Bloque SP Supongo que será Casi lo mismo Pero Viendo de X bloques Por ejemplo Si solo queremos Bueno No sé La verdad creo que es así En plan Si solo queremos X cosas Pues Bueno Aunque el X-Ray También tiene eso Así que me parece un poco raro No sé para qué se usa Pero bueno Y-Points Es para poner Y-Points En cualquier lado Tampoco sé cómo se usa La verdad Pero bueno Parece También está un poquito bugeado Pues en la cabeza Se nos queda recta Y ahora hacemos El movimiento de la mano ¿No? Como se dice Motion Blur Esto es que Bueno Motion Blur Básicamente Se vuelve a la cámara En plan Como si Tuviéramos drogado Parece No tengo entendido Motion Blur Es para hacerlo un poco más realista Pero aquí parece que no TrueSite No sé lo que es Tampoco la verdad Tiene que ir probando A ver si es algo De romper o algo Anti-Blind Supongo que es para evitar Ahí sería murciélago El nombre de la persona El jugador Move SP Es para tener Wallhack A los animales Pues aquí vemos Las vacas Y un creeper Por ahí abajo Hay más vacas Parece O eso son ovejas Eso son ovejas Ovejas Caballos Eso es una araña Bueno Ya podemos ver ¿Eso qué es? Creo que son endermas ¿No? Ahora son zombies Son varios zombies Bueno Player SP Sería lo mismo que esto Pero para los jugadores O sea si Por ejemplo Si estoy así Tras la pared Pues me podría ver Pero claro No estoy multijugador Chess SP Es para los cofres Por ejemplo Si hay un cofre escondido Pues imaginaros Aquí atrás Justo aquí En plan Típicos juegos del hambre Pues lo veríamos así Como vemos a los animales En plan Con una Alrededor Una cosa blanca Tracer es En plan Por ejemplo Imaginaros No sé si Por ahí Bueno Sería en plan Por ejemplo Estamos aquí Y lo que haría sería Marcar una línea Desde justo donde está Donde está Mi Mi punta de mira Hasta los Los usuarios Los jugadores Que estén jugando Entonces marcaría Como una línea Por ejemplo A la vaca esa A esa y a esa Y a todo lo que hubiera En alrededor Que tampoco sé si tiene En plan Si se puede configurar Lo probaré después No Wither Es que no haya Lluvia No sé Ahora mismo no puedo ponerlo Pero evita la lluvia Que no caiga lluvia Esto viene bien A lo mejor Los ordenadores Que no son tan potentes Pues ponéis esto Y ya de por si Os quita la lluvia Uy Lo he cerrado Lo he cerrado Full blade Simplemente nos mete Para que veamos Bien Si ahora mismo Me voy para abajo Bueno por ahí Veo una cueva No tengo comida Por ahí una cueva Si no me equivoco No estoy muy seguro Ya lo digo yo Sí mira Pues simplemente Ahora mismo desde aquí Ya se puede ver Creo Sí Desde aquí ya se puede ver Como vemos Se ve muy brillante Si lo desactivamos Pues se ve oscuro Bueno ya de hecho Casi es de noche Como podéis ver Se nota mucho Prophand SP Supongo que será Para los típicos Servidores de prophand En el que La gente se convierte En bloques Pues tú veas La gente Los bloques Esto ya Se vuelve a bugar Esto es el Autoreconnect Cada vez que muramos Espérate No es No es el autoreconnect No sé lo que es Espérate un momento Lo voy a activar Voy a mover esto Porque no lo veo Prophand Tracer Prophand Tracer Supongo que será lo mismo Pero Saldrán las líneas A los A los Objetos Que puedan Que estén Transformados Los jugadores Esto que es Ah Chess Tracer Esto nos marcará Los cofres Es exactamente Bueno de hecho De esta forma Es como se vería Por ejemplo Lo de los jugadores O lo de los Voy a poner esto Para que me evitara Aquí problemas Para los jugadores Y tal Pues se vería Exactamente igual Que esto Porque puedo mover Todos los cofres Que hay en el alrededor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿A los Enderman solo? Sí Parece que es solo Sí Enderman Tracer Pues sería más o menos Como esto Que señala Bueno en este caso Señala a los Enderman Y parece también Que señala en plan La longitud que están Si estamos muy cerca Pues se volverá Amarillo Y en un fin rojo Si nos alejamos Se volverá a verde Y la mentira un máximo Vamos a ver el siguiente El siguiente es Radar El radar Nos indica abajo a la derecha De nuestro jugador Y lo que son Enemigos De color rojo Los verdes No tengo ni idea De lo que son Creo que son ovejas Bueno ovejas Todo tipo de animales Y los azules No tengo ni idea La verdad Ah vale Calamares creo No estoy muy seguro Creo que si son calamares El trayectorio El trayectorio Es que con un arco Por ejemplo Si ahora mismo apuntara para allá Pues se vería Lo que es la trayectoria De lo que va a hacer la flecha Por ejemplo Si yo tiro al máximo La flecha Yo que sé Llegaría hasta aquí Pues más o menos Lo que haría el trayectorio Sería hacer así Una marca Que tú puedas ver Que te indique Hacia donde va a caer la flecha Vamos al siguiente Brad Crumbs Bueno volvemos al principio Esto no sé lo que es Vale Reage Esto no tengo ni idea De lo que es tampoco Bueno supongo que es Aimbot Creo que es Hostia Hay dos alqueros Voy a abrirlo a LAN Ya que vamos a probar Cosas de No me sale Lo he abierto a LAN Pero no se me ha olvidado Meterme Bueno Este menú Os lo enseñaré después Más o menos como es Y voy a activar el chat Que lo tenía desactivado Porque este hack Tiene un menú Y pues bueno Es un poco Un poco raro Ver toda la gente Voy a poner Game Mode 1 Y voy a quitar el chat Para que no moleste No Para que no era Perdón Ahí está Vale Pues Ahora que estamos en el modo Os puedo enseñar más o menos Como va esto El reage creo que es Que llega más lejos Si no me equivoco Supongo que llega más lejos Aquí Laura Es que en cuanto lo alcancemos Pues pega ahora Como un spin bot Como bien del control Un aimbot Trigger bot Es que en cuanto la detecte Le pegará yo ahora mismo No estoy tocando el ratón Así que voy a hacer así En cuanto detecte Le pega Ahí está Critical es que Bueno ahora mismo estoy volando Pero mete un Ah bueno Puedo No puedo meter un minisalto Lo que hace es hacer así Rápido Y es como pegar un minisalto Es así Entonces cuando pegamos Lo hace automático Y es así básicamente El aimbot si no me equivoco No estoy muy seguro Pero creo que debería En plan Apuntar al enemigo solo A lo mejor es por usuario Solo para la gente No estoy muy seguro Pero debería ser así Voy a quitarme el reach Vale automático No voy a ponérmelo Porque esto creo que son Bueno son automáticos Simplemente Les explico lo que es Automatic wow Es básicamente Arco automático Que no tengo ni idea De lo que es Supongo que disparará Las flechas muy rápido Autototem No tengo ni idea De lo que es A lo mejor el totem Es algo nuevo Que han metido Autosign Es poner un cartel automático Tampoco no tengo ni idea Chess steel Es robar el cofre entero O sea si un cofre aquí Por ejemplo lo abrimos Todo lo que hay adentro Lo robaremos rápidamente Uy Autototem Es supongo que usar un item Por ejemplo Si tenemos poca vida Supongo No estoy muy seguro Autoreconect Reconectamos En plan Hacemos un quit And conectar rápidamente Pero no lo hacemos nosotros Lo hace el chat por nosotros Autotit Si tenemos poca comida Como yo antes Pues buscará lo que tengamos En el inventario Y lo comerá Supongo No estoy muy seguro De esto Autototem Es que cuando tengamos Por ejemplo yo Que se Diamond Imaginaos que pillo Una armadura de diamante Tengo todo esto lleno Y se me pone aquí Pues lo que hace eso Es se me pone automáticamente Si yo tener que hacer nada Incluso que no esté abriendo El inventario Autofish Es que cuando estemos pescando Cuando salga un pez Pues lo cazará automáticamente Autosplash put Creo que es que tira La En plan Mira para el suelo En plan Yo que se Estamos huyendo de alguien Pues mira Mira para el suelo La tira Y sigue mirando En plan Lo que son las pociones Las pociones lanzables Creo que se llama Autoshobe Es para las sopas Para comer automáticamente Las sopas Autowalk Es para andar solo Supongo que en plan Se anda solo Simplemente Como se lo indica Que bueno Yo como estoy con el fly Pues va a andar Con el fly Pero de normal Supongo que andará normal Automine Supongo que es que Min automáticamente Sí Bueno en mi caso Yo que estoy creativo Pero de normal Pues no haría esto Sino haría lo que tarda En romperlo Autodisconect Supongo que es cuando Nos vayan a matar Se desconecta automáticamente Autoparkour No tengo ni idea Creo que es que salta Justo en el momento Bueno aquí no lo puedo probar Porque estoy con el fly Esto que es Autoyect Autoyect Supongo que es que te echa Del barco O no sé No sé La verdad Esto ya no sé No tengo ni idea De lo que es Y bueno Y aquí volvamos al principio Vamos a Outer Skin Blinker Esto no tengo ni idea De lo que es La verdad Mensaje Movement Tampoco tengo ni idea De lo que es Supongo que tiene que hablar Con un mensaje En plan Yo que sé Que cuando nos movemos Dice algo en el chat No idea Chat Filter Es para evitar Que alguien diga algo En el chat Supongo En plan Es para evitar algo Screen Share Mod No tengo ni idea De lo que es Acabo de activarlo Pero no sé Que he hecho La verdad No sé que he hecho Creo que me lo he cargado Así que voy a irme Vale Parece que simplemente Quita el hack Y para activarlo No tengo ni idea Voy a Ahora venga Y ya estamos de vuelta Ya he descubierto Para que sirve El botón ese Es para hacer un Panic Cake Que se llama Una Una Ahí no me saldrá Bueno es un botón Botón del pánico Eso Que no me salía Es un botón del pánico Que cuando activamos eso Se nos quita todo Literalmente Todo lo que es el cheto Y se nos pone el micro normal Por ejemplo Esto que es el cheto De hecho me salía El menú principal Y no lo grabé Porque no lo sabía Siempre lo que hace Es que nos pone todo normal En plan Como si estuviéramos Joder maker normal Es como Para evitar que nos detecte Nos pillen Si Se streameamos O algo Y bueno No sé Vamos a volver al mundo Y voy a seguir enseñándonos Lo que Enseñándonos Al cheto Vale Y vamos Por si no me equivoco Vale aquí El twerk Twerk Supongo que será Va a hacer twerk Si Pues seguramente No tiene más Que bueno Se lo puede hacer así Más rápido Más divertido En medio del click frame Es que por ejemplo Si hay un jugador A la nuestra Y no queremos Que el kill aurac Que le pegamos Automáticamente Sin querer Con el ratón De la rueda Con el ratón De la rueda Para adentro Pues le damos Y se añade A nuestros amigos Que es una cosa del cheto Y se me ha olvidado Quitar el chat Vamos a quitar el chat Ahí que está Vale Y le añadimos amigos Simplemente Y de esa manera El hack no irá por él Un focus en CPU No tengo ni idea Lo que es Supongo que será Para usar la CPU Que no se está usando Ni idea la verdad Dinnerbone Es Que si Nos damos la vuelta No sé si a los otros usuarios También Dinnerbone Es un Un tag Que se le pueden poner A los animales Muy mítico Que simplemente Lo que hace Es darle las vueltas Y bueno Es gracioso Chat mute Es para mutear el chat Como su nombre Indica Chat color Es para cambiar El color del chat De hecho Ahora sí que viene Si está el chat Y voy a utilizar Esta de aquí abajo No sé si se ve Bueno No puedo enseñarla ahora Pero A ver si se quita Ahí está Irc mute Es lo que se usa Es lo que se usa Para el chat En plan Todos los que tienen Este chat Pueden hablar entre ellos Y el RCC mute Lo mutea Básicamente Lo del chat Color No entiendo Que hace Ah vale No sé Cómo va Supongo que es Usando los colores Tipo Lo que sé Ahora no me acuerdo Como es Ahora aquí Y yo que sé En hexadecimal Hacer un esto Que sería el negro Si no me equivoco Parece que ha funcionado ¿No? No parece No sé No sé La verdad Es como Name protect Vale Es que cuando En plan Si matamos A un jugador Donde sale Abajo a la izquierda De matar No sé quién Ha matado No sé quién Pues nos esconderá El nombre Pues por ejemplo Si estamos grabando Un vídeo De un De un Ahí no me sale el nombre De un servidor famoso Y no queremos Que nos baneen Pues damos a eso Y simplemente Nos esconderá el nombre Y no tendrán Ninguna forma De banearnos Hacker detect Supongo que es En plan Si hay alguien También como nosotros Que está pegando Mucho así En plan Muchos rangos Nos saldrá a nosotros Que es un hacker No sé cómo vaya Lo digo Chat spammer Supongo que será Para spammear el chat Si me equivoco Sí Simplemente saludará A todo el mundo Y bueno Como no estoy con nadie Pues crear Cosas random Esto no sé Lo que es Infinity Infinity No sé lo que es No lo veo desde aquí Infinity chat length Vale Esto es que Podemos ir para arriba Si no me equivoco En plan Podemos ir para arriba Todo lo que queramos Eh ¿Qué más hay por aquí? Fancy chat Fancy chat No te voy a mirar lo que es La verdad Lo mismo Annoy No entiendo lo que va A lo mejor Podemos hacer el nombre De otra persona Voy a intentarlo Yo que sé Ya que estoy aquí probando Pues bueno Voy a probar aquí Voy a poner aquí Yo que sé Un nombre XDD Así Que seguro que alguien Se llama así Así Y así ¿No? Supongo ¿O cómo es mi nombre? Ah no Vale Vale Aquí Ahí va Si hago X X Yo que sé Voy a poner un nombre así Bueno De un amigo mío Roles 99 Si no me equivoco es así Si no me equivoco es así Si no me equivoco es así Perdón a Roles Si estáis viendo esto Y ponemos aquí Yo que sé Hale Pues parece que no funciona Una pena Me molaría verlo Lo funcional Y bueno Pues vamos al siguiente Ghost hand Ghost hand Vale Eh Supuesta Creía que era Que te ocultaba la mano Pero veo que no Oh sí Sí, sí, sí Parece así Que no Que no podemos pegar Aquí sí Pero aquí no Bueno, tiene que ser un poco raro Y ya por aquí No hay nada más Vamos a player Autorespaw Autorespaw Spawn haremos automáticamente Pero en cuanto mueramos Derp Es que la cabeza Bueno, yo no lo puedo ver Pero la cabeza se pone a dar vueltas Regen Es para Regenerar vida Bueno, eso es cierto Lo que acabo de poner aquí Es que si el activa Se lo deje regenerar vida A lo mejor Te quiquean del servidor Por mandar muchos paquetes Anti-fire Supongo que te quitará el fuego Y lo mismo Si lo tienes puesto Pues a lo mejor te dice lo mismo De lo que he dicho antes Anti-chat spam No tengo ni idea de lo que es Supongo que es para evitar Que la gente en blanquea Habla mucho Que tenga un spam Pues no salga Y ahora vamos A lo importante A los settings Que aquí Bueno, voy a quitar esto Que esto es básicamente Esto y esto de aquí Para que podamos ver Todo perfectamente Esto se puede cambiar No sé cómo va a cambiarlo La verdad Vale, podemos bindear El fly todo Al clic derecho De un ejemplo Acabo de bindear Lo he hecho sin querer Bueno, cada vez que le dé Al H Pues voy a volar Y si lo doy otra vez Me bajo Voy a abrir No Tenemos que darle Para abrir este menú Sin tener que necesitar Esto de aquí arriba Tenemos que darle Al shift Que es el de agacharse De normal Pero el de la derecha Si le damos una vez Se abre No sé cómo se edita La verdad Bueno, si aquí Os explica un poco Lo que es Sí que voy a intentar Me gustaría intentar A ver, editar Creo que es esto de aquí Sí, es esto parece Bueno, esto lo que hace Esos explico un poco Esto es para editar Las opciones Esto es para cambiar El color de la GUI Que es esto Básicamente Esto es para Añadir el bloque Para hacer el nuke Perdón Esto no tengo ni idea De lo que es Es skin blink Ni idea X-Ray block Es para elegir Los bloques Que pegaremos El reage El reage Es en plan Si lo ponemos Muy alto Que no sé Cómo es Para ponerlo alto Ah, vale Pues cuando Estemos en Kill aura Hostia, se va Cuando active yo En combate Combate El reage Ah, vale 8 bloques Como máximo Uy, máximo Vale Que de hecho Pues damos para atrás Hostia, perdón Vamos a darle para atrás Máximo es 8 bloques Así que voy a poner 8 Y voy a hacer un ejemplo Voy a poner el Kill aura Que es lo más mítico Y vamos a buscar Algunos animales Le doy a la H Para volar Vamos a buscar Así en plan Si encuentro unos animales Rápidos Bueno, ahora no encontraré Aquí está Pues llegará A 8 bloques Supongo Ahora el Kill aura No les afecta Bueno Parece que no les afecta Bueno Simplemente es que De normal Podemos llegar a 5 con 5 bloques Que sería Pues más o menos Desde Desde aquí Hasta 1, 2, 3, 4 y 5 5 y medio Sería Bueno, entonces sería Más o menos de aquí Pues hasta esta línea de aquí Que es la mitad del bloque Pues hasta ahí Podríamos llegar Plan pegando Pues hasta allí Y Que más Bueno, con esto simplemente Pues aguantamos Aura for Mother Es que por ejemplo Esto si lo ponemos a 100 Bueno Lo voy a poner en 360 Pero esto es Por ejemplo En 180 Sería Hasta la vuelta Si no me equivoco Si Entonces Lo que esté a 180 O sea todo Si no me equivoco Debería Debería ser Afectado Por el Kill Aura Por ejemplo Si Si yo soy Este de aquí Y estoy mirando aquí Hostia Hacia allá Y hay alguien Por aquí Por ejemplo Pues el Kill Aura Pues le pegará A él Porque está A 180 grados Bueno Si ponemos esto A menos Por ejemplo Ponemos 30 grados Pues Por ejemplo Ahora mismo Aquí no llegaría Llegaría más o menos Por aquí Más o menos Vamos a seguir viendo Esto es que atacará A la gente Detrás de las Mira Animals Atacará a la gente Detrás de las paredes Y esto es que atacará A los animales Como en este caso Esto es de aquí Como voy a comprar Pues ahora los ataca ¿Me entiendo? Lo que decía Tenemos por aquí El Mobs Que es para atacar A los bichos A los players Para los jugadores A los amigos Que esto es lo que os dije antes Para que no les ataque a ellos Ya el Wipoint Es cuando muramos Se nos pondrá un Wipoint Como en un mod que hay Chat Spam Supongo que es para Spam Voy a poner XDDD Y voy a activar El chat de spam Así que voy a irme A GUI Voy a irme A A ver si lo encuentro No lo encuentro Donde está El chat de spam Creo que está Por aquí ¿No? Ah vale Es que esto se puede ir Para abajo Ya decía yo Esto tiene que estar Por aquí Chat spam Aquí está Que no lo encontraba Y bueno Dirá XDDD Y supongo que estos son Los nombres de los usuarios Pero como ya os digo No tiene ningún servidor O sea que Los pone aleatorios No estoy muy seguro Que estos sean los nombres De los usuarios A lo mejor es otra cosa No tengo ni idea Pero yo supongo que sí Porque estos nombres raros Supongo que los inventarán En plan No sé Porque no puede poner el nombre De nadie Y pondrá el nombre De las entidades No sé No sé la verdad Voy a quitarlo ¿Qué más? Hay por aquí Block ESP No tengo ni idea Estaba por ahí arriba Block ESP Block Ni idea Waypoints No sé lo que es Supongo que es Para añadir un Waypoint Vamos a añadirlo En XYZ Que eso lo vemos En el F3 Ahí lo tenéis XYZ Arriba a la izquierda En el segundo párrafo Por así decirlo La segunda parte Vamos a seguir mirando Name Plan Scale Es En plan El nombre de la gente Cuanto de grande va a ser Los amigos Es por si queramos Bueno esto viene de fault Por si queremos agregar a ello Por si puedo agregar a mi amigo Y a este por ejemplo Este usuario ya no le pegaría Vamos a seguir mirando Esto no tengo ni idea De lo que es Fast Brea Que es la velocidad Que va a romperlo La velocidad Que va a volar Si hago así Me vuelvo lo que Lo pongo a lo bestia Cuando quite esto Pues voy a ir Pues todo eso Halo, bestia Igual que Speed Lo mismo La velocidad Que vamos a andar El Bob Speed No sé si se puede Aguantar esto A ver Vale Pues parece que si Se puede aumentar Pues tampoco está tan mal El Bob Skill El Bob Speed Me creía que era Simplemente normal Pero a lo mejor Bueno En un servidor normal No se podría poner esto Porque te lo bloquea Pero a lo mejor Si aumentamos un poquito Que no se note mucho A lo mejor Si que podría funcionar esto Vamos a quitar esto Hood Style Vale La plan como es Big No sé por qué no sale Que es grande Autosign test Vale Esto es lo que os dije Antes Autosign Es que pone un cartel Automáticamente Y pone un texto No lo voy a enseñar Pero bueno Es eso básicamente Esto es el tiempo Que va a tardar En reconectarse Cuanto tiempo Bueno Esto no sé lo que es Es el Lo que hace Que active El autocomer El look at blocks Esto es lo que quería Enseñaros Que no estaba activado Que es que básicamente Pues romperemos Todos los bloques Y a ver si encuentro Render No Aquí está Nuker Pues eso romperemos Todos los bloques Que me acabo de cargar El mundo creo Uy Pues eso Y simplemente Romperemos Todos los bloques En un euro Que es lo que hace El nuker Vámonos A Aquí Voy a quitarlo Voy a quitarlo De aquí No estoy viendo Anti-fk Delay Es el tiempo Que va a tardar El anti-fk En reaccionar Voy a darle Anti-fk Que tiene que estar En movement ¿No? Me he equivocado Aquí está Anti-fk Que bueno Es el tiempo Que tardará Que como veis Pues ahora es Una bestia Creo ¿No? Si es un poco bestia Bueno Cuanto más Le metamos Supongo que irá Más rápido Si no me equivoco No sé A lo mejor Es al revés Yo le he dado A la W Quizás es mi culpa Para darle A la W Estaba el fly También Si parece Si cuanto más Le damos Más tarda No al revés A lo mejor Lo pongo en Ahora saltado Si lo pongo en uno Pues va a ser Más rápido El bunny jump Es Eh Ahí también Está un poco molesto El salto Del bunny jump Pues cuánta altura Queremos que salte Perdón Cuánta altura Queremos que salte Si más o menos El chat De spanderai Cuanto tiempo Queremos que salga A no username Creo que es que Ocultemos nuestro username Y pongamos otro No tengo ni idea La verdad Ni idea Autodisconect Es que nos desconecta No sé cuánto es esto La verdad No sé Cómo va Hidden IRC name No tengo tampoco ni idea Lo que es Ghost hand block Ghost hand block Es El bloque Que será la mano invisible Supongo que el bloque este Es la mano como tal Ni idea La verdad ya os digo Y hasta ahí Hasta ahí ha llegado el vídeo A veces que no hay más opciones Y bueno Espero que os haya gustado Ya que está lloviendo Voy a aprovechar Y voy a enseñar así Rápidamente Ahí se lo encuentro Porque se me ha olvidado El no wither Y el full bright Pues nada Me ha quitado la lluvia Como podéis ver Sigue estando la lluvia Pero yo la he quitado Bueno Habéis ver ese enderman Y no tengo puesta la lluvia Y esto es que Pues simplemente hace que Que veamos todo Al brillo al máximo Más de lo normal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle like Favoritos Y suscribiros para más Adiós